Seguimos, este tema que viene, soy seguro que les va a gustar a todos ustedes Y todos cantamos Todos cantamos, a ver las palmas arriba que suenen En un pueblo olvidado, no sé por qué Y su danza de moreno de acebope En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Es muy feliz y atomea de acebope En el pueblo olvidado, no sé por qué Y su danza de moreno, los canto de acebope En el pueblo lo llamaba, pero no sé Amigo Negro José Toda de acebopea, de globo pie Viene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz cuando me has dormido, no es Al mismo negro José Perdóname si te digo Eres diablo pero mío, José Tu futuro va conmigo, negro José Yo te digo porque sé ¡Sabor! ¡Ahí las palmas, vamos con las palmas! ¡Que sube! ¡Esto es una pieza para todos ustedes! Oh, mucho amor las miradas cuando al bailar Sienta un boli de sus ojos parece hablar Y su camisa endiablada quiere saltar Amigo negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las velas te sobran, negro José ¡Esto en el baile lo dejas, negro José! ¡Ahí lo negro José! ¡Ahí lo negro José! Perdóname si te digo, negro José Eres diablo pero mío, negro José Eres diablo pero mío, negro José Yo te digo porque sé ¡Ahí lo negro José! Pedrillo, ¿por qué ser? A mi negro, José